Ya sé, que no te agrado desde que escuchaste rumores de mí Juro que estaba esperando el día pa' decírtelo Tuve que abandonarte, se me hizo tarde en avisártelo El que controla esto soy yo Baby, ábreme la puerta pa' explicarte Mala mía por no haberte dicho antes a ti No quería desilusionarte, perdón por ser de la calle Ábreme la puerta pa' explicarte Mala mía por no haberte dicho antes a ti No quería desilusionarte, perdón por ser de la calle Ahora dime quién te dijo que yo soy un guiterito Es que la envidia está atacando a medio mundo No me dieron tiempo a mí pa' confesarte a ti Mujer que soy de la calle Por mi culpa no estamos juntos Otra dama más que llora por su vagabundo Yo que soñaba llevarte un mundo Donde solo existiéramos tú y yo Por mi culpa no estamos juntos Otra dama más que llora por su vagabundo Yo que soñaba llevarte un mundo Donde solo existiéramos tú y yo Existiéramos tú y yo Existiéramos tú y yo Baby, ábreme la puerta pa' explicarte Mala mía por no haberte dicho antes a ti No quería desilusionarte, perdón por ser de la calle No digo nada que te haga cambiar la actitud Pues ya me voy de aquí Pero lo último que yo te diré Que no fue mi intención Romper tu corazón Y mucho menos de la forma en que sucedió Que no fue mi intención Romper tu corazón Y mucho menos de la forma en que sucedió Y si en el día de mañana llega a pasar algo Dios no lo quiera No vengas llena de dolor No Juni Negronex The Master Brain Evolive Music Ya sé Que no te agrado desde que escuchaste rumores de mí Juro que estaba esperando el día pa' decírtelo Tuve que abandonarte Se me hizo tarde en avisártelo El que controla esto soy yo Y no te agrado desde que escuchaste rumores de mí Gracias por ver el video.